Damas y caballeros, este es el show de Oscar Flores. Estamos aquí para brindarles lo mejor que tiene el show de Oscar Flores. Amigos, aquí no nos andamos con las pinches mamadas, solamente buena onda, buena vibra, buena energía y un montón de pendejadas para todos ustedes. Ok, hoy tenemos planeado discutir acerca de un tema que nos está molestando día y noche. No, ya nos cambiamos de calzones, ese no es el problema. Y una vez más, se me acaba de olvidar, chingados íbamos a hablar. Ay, 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 deja ver si me acuerdo con este cabecito. Ay, güey, todo está bien caliente. Bueno, ¿con quién hablo? Como les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó, chingado. ¿Cómo nunca me puedo poner mi libreta enfrente de mí? Porque esta bola de güeyes que están allá no ayudan para nada. Vienen y dicen, bueno, pues yo, mira, quiero ser uno de tus voluntarios para estar ahí en tu show y te puedo ayudar en lo que se necesite ahí, toda la atención. Una vez que llegan aquí, se ponen a comer, se comen todas mis donas, se toman mi café, todas las sodas y las papitas y tajín y todo el desmadre. Y se están ahí jugando videojuegos y haciéndose pendejos, pero nadie pide. Simplemente hay veces que yo mismo tengo que poner mi propio, mi propio clapper. ¿Saben cuál es el clapper, no? El que, el que le hace así para, para cuando empezaría la, la filmación. ¿Sí? Yo tengo que ser mi propio clapper. ¿Por qué? Porque estos güeyes son bien gachos. En realidad, nadie quiere llegar a nadie. Vienen a hacerse pendejo. Todas las primeras de mañana se están haciendo pendejos. Oh, sí, sí, tenemos, estamos viendo el fútbol. Y parece que México le ganó a Argentina en el torneo femenil de los Juegos Panamericanos. Esta ocasión, la sede de los Juegos Panamericanos fue en el país de Chile. Y México venía de menos a más, ¿no? México venía, este, eliminando equipos que parece ser que eran mucho más potentes que México. Bueno, México acaba de eliminar a Argentina 2 a 0 para estar en la final. Qué bueno, ¿no? Es buena onda. Sí, las chavas, las mujeres mexicanas de fútbol y también las americanas o estadounidenses. Parece que tienen más energía, parece que tienen más, este, como que la sigue más todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Estados Unidos, de los hombres, no sé por qué, pero solo cuando juegan contra México, se ponen los estadios a reventar. Y por la mayoría es gente de México, apoyando a México. Los estadounidenses nunca van a los Juegos. Y cuando juega México contra cualquier otro país que no sea, perdón, 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 perdón. Cuando Estados Unidos juega contra otro país que no sea México, la capacidad de los estadios es de 25 mil personas. No mamen, 25 mil personas en un estadio para ver un equipo nacional de fútbol. Pendejos. México mete en el Azteca arriba de 100 mil personas. ¿Qué les parece? Vienen aquí a Pasadena a un lugar que le llaman el Rose Bowl y lo retacan hasta la madre. Van al Coliseo de Los Ángeles y le meten 90 mil aficionados. ¿Eh? Así se hace, cabrones. Bueno, estamos hablando de las mujeres, ¿no? Y viene una pregunta, ¿ok? Avísenos, no queremos ofender a nadie y queremos quedarnos adentro de la respectiva reglas de no humillar y no tratar de ser idiotas. Y, bueno, ya somos, ¿no? Pero no faltar el respeto a toda esa gente que se siente ofendida. Por ejemplo, ¿no? El mío me parece que han sido los siguientes dos mundiales pasados de los equipos varoniles. Cuando el equipo opuesto, cuando el portero va a despejar la pelota, hay un cantito que usan los mexicanos que le llaman el E-P-U-T-O, ¿verdad? Entonces, esto empezó a llamar la atención, empezó a, pues, a llegar a tan alto como a llegar a los oficiales de la FIFA y empezaron a poner multas, empezaron a multar a los equipos, empezaron a multar a las directivas, a la gente. Ahora ya las restricciones son bastantes, ¿no? Cuando se trata de que la gente no obedece y siguen haciendo, ¿por qué todo el mundo, o al menos la gente que no es mexicana, siempre dice que esto es en contra de la comunidad homosexual, ¿verdad? Cuando las mujeres, ¿ok? Cuando la mujer portera de otro equipo va a despejar la pelota, no le gritan, ¡eh, puta! ¿verdad? Y ahora sí lo digo, la palabra. Bueno, decir el nombre puto o puta, sea mujer o sea hombre, no está bien, no es aceptable. A lo que vengo es, ¿por qué siempre, cuando en muchas de las conversaciones en español, la palabra puta siempre está presente. Puta madre, la puta, la de esta, la de la otra, la de la otra. Y todo eso está bien, pero en el momento en que dices puto, estás cruzando la línea. Mi opinión, bueno, no, no está bien. Si no está bien con los hombres, no está bien con las mujeres, por cualquiera sea la razón. Ofender a la gente nomás por usar una palabra así y llamarles así, no va, no va. Hay un montón, nosotros aquí nos tratamos como pendejos y nos decimos un montón de babosadas, pero también hay límites. Hay límites donde si a un hombre no le debes de decir así, porque a una mujer sí. Comenten, mándenos sus comentarios, ¿no? Y por favor, tengan en cuenta que aquí estamos neutrales, no estamos ofendiendo a nadie, ni estamos de ningún lado de nadie. Simplemente queremos saber qué es o qué hace que a la mujer y que todo mundo pueda decir puta al derecho y al revés y como gusten en la mañana, en la noche, en el mediodía, cuando están almorzando, cuando están cenando, cuando están durmiendo, cuando están tomando, cuando andan en las barras, cuando andan donde quieran, pueden decir la palabra puta en varias formas. Y está bien. Pero ¿por qué puto? No. Díganos, ¿no? O sea, hay que, es una buena discusión. ¿Por qué? Porque esto trae a que mucha gente, pues, se dé cuenta, ¿no? Porque en realidad, este, en varios, no solamente porque hablas español, la palabra significa lo mismo, ¿no? Cuando hablas español, a los diferentes países que tenemos en Latinoamérica y en España, cuando usas ciertas palabras, el significado cambia un poquito, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es traer un poquito más de información a toda la comunidad y hacerles saber por qué unas cosas están bien y otras están mal. Específicamente esta vez, ¿por qué puta y puta madre y todo eso lo que lleva puta está bien decirlo y se dice sin ningún, sin ninguna restricción? Pero cuando se trata del hombre, no. Bueno, antes era lo mismo. La gente lo decía y todo. Y cuando se trató de lo del fútbol y que eso, que el otro se completó, se convirtió en una forma ofensiva porque ahorita la protección con todo el bullying, ¿no? Que se le ha estado haciendo a la gente que son de LGBTQ y la plaza y toda esa gente. Bueno, ya la gente está aprendiendo a respetarlos más. Y qué bien, ¿no? Porque ellos tienen el mismo derecho que nosotros, ¿no? Todo mundo tiene derecho de vivir. Como decía la canción de los Beatles, vive y deja vivir, ¿no? Todo mundo tiene derecho a su opinión. Estamos en un país libre. Sí, lo que le llaman freedom of speech, pero solamente, solamente tiene un resultado positivo si lo sabes defender. Porque mucha gente, aunque tú te creas que estás dentro de libertad de expresión o libertad de palabra, si estás ofendiendo a otra gente, todavía te pueden demandar porque le están llamando que te estás difamando o te acusan de slander y todas esas otras cosas, ¿no? Y exactamente en este país, Estados Unidos, donde las demandas no se dejan esperar. Escríbanos y díganos, díganos ustedes, ¿qué les parece? ¿Sigue siendo el machismo? ¿Es el machismo lo que estamos hablando? De que a la mujer le puedes decir puta cuantas veces quieras y puedes humillarla y puedes hacer lo que tú quieras con esa palabra cuando se trata de una mujer, pero cuando se trata de un hombre, ¿no? O de un homosexual. Escríbanos, díganos en los comentarios ahí, déjanos saber si es aceptable o no. Ok, estamos en el show de Oscar Flores. Muchísimas gracias. Síganos sintonizando. Aquí estamos todos los días, nomás que hay veces, este, pues, se nos pega un poquito los flojos, o ¿cómo le llaman? Ya creo que no debes decir flojera porque en El Salvador significa diarrea. Otra vez, el significado de las palabras. Y que no debes decir ciertas formas porque en otros países cambia. Bueno, amigos, sintonícense con el show de Oscar Flores y síganos diciendo, escríbanos y díganos qué opinan ustedes acerca de eso. Los insultos que me van a mandar a mí me valen madre, así es que no pierdan su tiempo. Más, concéntrense en lo que estamos preguntando. ¿Por qué está bien decirle a la mujer puta o referirse a lo de puta cuando se está hablando de una mujer y por qué no cuando se trata de un homosexual o de un hombre? Vámonos, pues. Gracias. Gracias.